Lito, ¿y a dónde nos llevas tú ahora? Y hablamos de una feria, hablamos de esta Festures 2023 y de las chocolaterías, ¿no? Y de este gramado con propuestas de chocolate. Es que hablamos de buen diente y ahí sale Miguel. La excusa de decir algo. Pasábamos por ahí y dijo, esta no tengo que hacer yo. ¿Sabés lo que hizo, no? Se comió la mitad del chocolate que había. La mitad del chocolate que había. Y después hizo la nota. Yo lo miraba, no, no, ¿qué era esto? Nosotros en un momento estábamos haciendo un vivo y Miguel estaba en... Creo que era gente de Colonia, ¿no? Que estaba con los quesos. Y la chica hablaba y le decía, mmm, mmm. Y sacaba, mmm, mmm. Y nosotros con Rosario nos ríamos y le decían, no, para de comer. En el chocolate fue peor, ¿eh? No, no, tremendo. Qué mala fama. Vamos a ver cómo dejé la vida en gramado. Gracias, Dios. Hasta la próxima. Muchas gracias. Manuel, chef de cocina. Estamos acá en esta casa de chocolate. Contanos cómo se hace la magia. Sí, Chocolén Hotel. Especializada en chocolate. Fizemos nuestro propio chocolate en hotel. Usamos materia prima de la bahía. Y tenemos cuatro meses en gramado. Cuatro meses. Cuatro meses. Además, estamos hablando de gramado, un lugar donde el chocolate es una de sus. Chocolate es capital nacional, chocolate artesanal. Es reconocida una ley. Todo chocolate fabricado en gramado, él es artesanal. O nuestro, puede probar, aquí, a la montaña. Casio, nuestro chocolatier. O nuestro artesán. Artesán de chocolate. ¿Cómo es el nombre? Chocolatier. Casio. Casio. Un relojito. Casio, ¿cómo le va? Todo bien. Encantado. Gracias. Bueno, yo voy a probar el chocolate. Y quiero que hagas tu magia mientras miramos cómo lo preparás. Todo tuyo. Mirá. Y la magia se hizo realidad. Impresionante. Ahora, a gente hace el enchimiento de nuestra forma, para formar nuestro pingo, nuestro chocolate. Perfecto. Y ahí está como después se espera unos minutos, la temperatura ambiente hace su trabajo y lo llevan al frío. Eso es. Ahora, a cristalización inicial de él siempre en temperatura ambiente, para comenzar a abrir el cristal. Luego, después, 10, 15 minutos de geladeira para nuestro producto final pronto, ¿no? Y logramos tener este brillo, como vemos acá. Y desde acá cerramos. Y seguimos probando. A ver si este es distinto o es el mismo. Sí, sí.